Proyecto Hovec Vamos a bailar el ritmo del merenguito Vamos todos juntos a gozar paso a pasito Tienes que escuchar lo que te dice esta canción Vamos todos juntos a bailar con atención Mueve la cintura y la cadena suavecito Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me sube el corazón Me palpita lento el corazón El uno es por eso, dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarme de un golpe todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en mi alma Pero lo más importante amor Porque tengo ganas No pararé Hasta ver en que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo agarré Ella lo que quiere es que le den Proyecto Hovec Que te he cogido un cariño Cariño solito Mueve la cintura y la cadena suavecito Aprendo los pies Un, dos, tres y un brinquito